Tips para revisar tus poemas. Ya que haces tu poema, ¿cómo puedo saber si lo hice bien? Ya que haces tu poema, tienes que revisar si tiene título, estrofas, versos, palabras que riman, ritmo, personificación, metáforas y símiles, palabras poderosas. Trata de incluir todos los elementos posibles en tu poema. Ahora, ¿cómo puedo editar mis palabras? ¿Cómo puedo asegurarme de que mi poema esté bien escrito? Las mayúsculas son muy importantes en los poemas. Debe de llevar mayúsculas al inicio de cada oración, después de un punto, cuando escribes nombres de personas o lugares, y la primera letra del título. La puntuación también es muy importante en los poemas. Se utilizan los signos de admiración para expresar emociones, las comas al final de cada verso y los puntos al terminar un estrofo. Siempre edita tus poemas, las mayúsculas, la puntuación, los signos de admiración, los signos de interrogación, y asegúrate de escribir las palabras correctamente. Los poemas son usados frecuentemente para expresar emociones y sentimientos al escribir. Gracias por ver el video.